Bienvenidos a Pasillo Infinito, en este episodio te presentamos algunas de las leyendas más impactantes que se cuentan del estado de Zacatecas en México, lo que estás por ver te va a dejar impactado, comenzamos. En el año 1763 un hombre llamado Don Diego Gallinar vivía muy cerca del centro histórico zacatecano, vivía con su sobrina llamada Beatriz Moncada, Don Diego muy celoso con su sobrina no le permitía que saliera a fiestas ni a ningún otro lugar que no fuera a la iglesia. Don Diego quería que la joven se casara con su hijo y es que como Beatriz era heredera de una gran fortuna familiar, Don Diego quería que ella estuviera unida a su hijo para así poder disponer de una parte de esa herencia, pero Beatriz estaba enamorada de un joven indígena llamado Gabriel García, que cada noche tocaba el violín cerca de la ventana del dormitorio de la joven para enamorarla con sus melodías. La leyenda cuenta que una noche Don Diego descubre las serenatas nocturnas de Graviel hacia Beatriz y salió tras él con mucha furia con una espada para poder correr lo de la propiedad. En su afán por herir a Gabriel, forcejeó y terminó acabando con su propia vida. El joven muy asustado y horrorizado por lo que acababa de pasar se quedó inmóvil y no se percató que uno de los sirvientes de Don Diego se aproximaba a él por sus espaldas para clavarle un cuchillo y acabar con su vida. Beatriz no soportó la desgracia de ver a su tío y a su pretendiente y haciendo sin vida sobre el suelo de la propiedad y se desmayó para caer desde el balcón quitándose la vida al instante. Al día siguiente se marcaron tres cruces de cal en el lugar y es por eso que hasta el día de hoy en esa calle se le conoce como la calle de las tres cruces. De vez en cuando se cuenta que algunas personas logran ver los fantasmas de los tres fallecidos repitiendo la dramática escena una y otra vez donde perecieron. En el año 1696 un hombre llamado Don Pedro Quijano era un acaudalado zacatecano. Un día recibió una mala noticia para él de parte de su hija. Ella no decidió casarse con Don Juan Antonio de Ponce y un rico minero que poseía una gran fortuna y una gran hacienda. Ella deseó casarse con un joven llamado José Manuel Zamora. Don Pedro tenía el plan de aprovechar ese matrimonio para poder pagar su hipoteca y salvar su negocio en quiebra, pero la decisión de su hija lo arruinó por completo. Don Pedro cegado por la ambición comenzó a idear un plan para truncar los planes de su hija. Buscó una bruja para que le dijera todos los detalles sobre Manuel. La bruja averiguó dónde se veía con su hija, a qué hora y a dónde iban. También se había comenzado un rumor de que alguien quería derrocar al alcalde de Zacatecas. Aprovechándose de las habladurías, Don Pedro fue a hablar con el alcalde diciendo que conocía a alguien que quería acabar con su vida y que tenía planes elaborados para hacerlo. Por supuesto, él estaba pensando en culpar al joven José. Un día Don Pedro ordenó a la bruja que le entregara a José una carta con los planes falsos para derrocar al alcalde. José recibió la carta, pero no la leyó, solo la guardó en su bolsillo. Esa misma tarde fue a visitar a la hija de Don Pedro a su casa. Justo cuando llegó, los guardias del gobernador lo arrestaron y lograron abrir su bolsillo y leyeron los planes que lo hicieron culpable automáticamente del supuesto crimen que iba a cometer. Don Pedro se alegró de ver cómo castigaban al joven José. Los guardias recibieron la orden de ejecutarlo en la plazuela. La hija de Don Pedro se metió a un convento de monjas y nunca pudo olvidar el triste suceso de su amado. Hoy en día se cuenta que de vez en cuando se aparece el fantasma de José por la plazuela buscando a su amada. En la década de los años 1800, Misael y Gerardo eran dos mineros jóvenes que llegaron a Beta Grande, cuna de la minería de Zacatecas en busca de una oportunidad para trabajar y salir adelante. Ambos comenzaron su exploración por las cuevas hasta que hallaron una muy misteriosa que les llamó la atención. Una vez dentro notaron la presencia de una roca dorada de gran proporción y muy resplandeciente. Los jóvenes muy entusiasmados por su hallazgo decidieron quedarse toda la noche para vigilar que Nede llegara y tratar de llevarse la piedra, ya que ellos automáticamente al encontrarla se proclamaron como sus dueños. Ellos al estar vigilando durante toda la noche comenzaron a imaginarse la gran riqueza que les esperaba, pero esto poco a poco fue corrompiéndolos hasta llegar a un punto que intentaron quitarse la vida mutuamente cegados por la avaricia. La piedra poco a poco comenzó a tornarse negra con el paso del tiempo. Algunas personas que la encontraron sentían como una presencia maligna los poseía llenándolos de avaricia y ansiedad por poseer esta piedra. La noticia ocurrió rápidamente entre los residentes del pueblo hasta que llegó a oídos del obispo, quien mandó a que colocaran la piedra debajo de la catedral para evitar que siguiera corrompiendo a las personas y terminaran en más tragedias. El obispo la colocó debajo del campanario y hasta el día de hoy la piedra continúa en el mismo lugar. Cerca del año 2012 se llevaron a cabo trabajos de remodelación de la antigua iglesia y muchos trabajadores comentaron sentirse atraídos hacia el lugar donde reside la piedra. Describen sentimientos de ansiedad y curiosidad al realizar labores cerca de ese lugar. En el año 1850 un párroco de la iglesia de Santo Domingo llamado Martín Esqueda tuvo una experiencia que cambió su vida de un momento a otro. Una noche una anciana llegó a la iglesia solicitando una última confesión para un familiar suyo que probablemente no sobreviviría al amanecer. El padre Martín accedió sin pensarlo, recogió sus instrumentos religiosos y partió junto con la anciana a su casa que se encontraba cerca de la plaza de toros. Ahí se encontraba un conjunto de casas muy antiguas y deterioradas por el paso del tiempo. La anciana abrió la puerta de su casa y lo invitó a pasar al último cuarto donde se encontraba el familiar enfermo. El padre realizó la confesión con normalidad y procedió a retirarse hacia su casa. Cuando llegó se dio cuenta que había olvidado su estola. Dijo que si podría esperar a la mañana siguiente y descansó. Al siguiente día mandó a dos emisarios de su iglesia para recuperarla. Ellos volvieron sin éxito alegando que nadie estaba en esa casa y no pudieron entrar. El padre decidió ir bien mismo para recuperarla, pero cuando llegó y tocó la puerta nadie contestó. Pronto un hombre se acercó y le dijo al padre que nadie había habitado esa casa desde hace muchos años y permanecía abandonada. Ese hombre tenía las llaves de la casa, la abrió y notó que ahí se encontraba la estola del padre. El hombre quedó impactado al confirmar que la historia de la confesión del padre en esa casa era real. El padre quedó más impactado al saber que no había nadie ahí y que nadie recordaba a la anciana que llegó a la iglesia aquella noche. Después de ese extraño suceso el padre cambió por completo y no volvió a ser el mismo. Poco tiempo después se enfermó y perdió la vida. Estos misteriosos casos han impactado a todo el estado de Zacatecas y se siguen contando de generación en generación esparciéndose poco a poco por todo México. ¿Y tú qué piensas sobre estas increíbles y escalofriantes leyendas? Déjanos tus opiniones en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.